Verde contra verde, un escenario verde. Me hace un poco decir que seguir esto tal vez. Pero por favor que nadie lo traje en el traje público. Que demasiado pelo para el tema tío. Mucho verde, además que vamos a ver muchas hojas. En fin. Ehhh... Mucha actividad. Y al final es... este... es Mega Man realmente que empieza un poco la iniciativa. Y llevamos con la voz, cantate madre mía. Que buena cazada. Ehhh... Ojo. Dos tornados de esos. Nos quejamos de los combos de Nair de Palutena. Pero... ¿Qué es esto, amigo mío? Muy bien leído por parte de Willy. Muy bien cazado ese Splash of Flame. Con mucha puntería. Y jugando en este combo de Nair bastante safe. Y ese Splash of Flame que entra, ese Splash of Flame que casi... Pero consigue castigar el esquive del Splash of Flame. Y 130 para Mega Man. Que está convirtiéndose en una pequeña pelota que va rebotando de aquí para allí en manos de Willy. Consigue recuperarse Willy que había salido al borde. Y ese Bucket que lo pone a él contra las cuerdas. Y... Ojo, cuidado. Porque... Uff... Back es para Willy. Y Splash of Flame podría haber supuesto una muerte muy bien. Eso sí que va a hacer. Eso sí que va a hacer. Muerte muy buena patina por parte de Forsyke. Pero estaba esperando una. Sí, exacto. Ha empezado muy fuerte Forsyke. Pero Willy... Le ha sabido cambiar las tornas. Y cambiando las tornas del Stock 0-0. Seis minutos y medio en el reloj. Reseteando completamente la situación. Vemos... Que ha intentado un combo bastante fancy. Willy no le ha salido todo bien. O sea, el dash attack. Ese dash attack. Ese dash attack. Que sigue muy bien para atrás a las hojas. Sigue gracias al escudo. Dado que como no las puedes acelerar. Como mucho que las puede lanzar. Y las paga con el escudo igualmente. Ese dash attack. Hace mucho, mucho punto a las hojas. Y... Y bueno. Aquí vemos que... Willy... O sea... Willy lo está aprovechando muy fuerte. La Bucket va a lanzarlo para el escenario. Lo castigo muy bien con esa sierra. Ese dos frincos. Lo ha pillado. Perfecto. No ha sido suficiente para matar el down. Es más que lo ha pillado con el sauerpot. Una pena. Porque habría sido de muerte. Pues dado el gol en esos aéreos tan peligrosos. Que están lanzando a ambos jugadores. El Knight lo va a lanzar muy lejos. No va a ser suficiente para encontrar la kill. Y volvemos un poco a la calma. Falla. Ese Aptid ha sido tremendamente castillado. Con un pilar de luz. El tremendo pilar de luz. Que me parece uno de los mejores ataques de... Tiene un resto al menos. Oh. No está espiándole el top. Puede... Puede proteger una puerta del escenario demasiado duro. Y se usa muy poco para los magos izquierdos. Para alguien. Porque aún así no dura todo. Eeeh... Eeeh... Ese pilar de hojas. Que no va a llegar. Y... Willy que lleva un poquito la voz cantante. 98% del marcador de Fonseque. Vamos a ver. Aquí están las hojitas. Que hacen una presión. Un poquito bastante importante. Otra vez lo he pillado con el mundo frame. Es un maestro Fonseque. Otra vez las hojitas. No va a ser suficiente la presión. Porque lo contesta con un NFT. Cuidado con el spike. Va con toda la mala baba. El Autoretical para castigar ese approach. Unch. Ese backer que se quita a Fonseque de encima. Bastante buena. Yoya por otro lado. 98% para Fonseque. Peligro. Jeje. 113. Que ya significa más peligro. Esos knights que están casi limpios. Porque lleva un rato sin gastarlos. Que podrían suponer mucha, mucha muerte. Y... Vemos que está aquí. Jugando con paciencia. Willy. Casi. Pero ese Pilar de Luz va a castigar ese Aptil de nuevo. Siendo. Primer stock. Para Willy. Eh... Amigo mío. Eh... Aquí. Una lástima. Porque tenía el Aptil. Pero ha salido el Scooter en el último instante. Y Willy ha salido castigado muy bien otra vez. Por ese Pilar de Luz. No ha conseguido conectar ese Z-Drop con la rueda. Que hubiera supuesto entrar con ese Aptil. Un Aptil. Sí, sí que lo ha hecho. Lo que pasa es que el Aptil no ha entrado a tiempo. Por poco. Por poco. Por poco. Qué raro. Puede ser, puede ser. Pero... Bastante apurado, entonces. Mismos personajes. Esta vez... Así. Mejor. Sí. Esta vez cambiamos y nos vamos a sobrevolando el pueblo. Vamos a ver cómo se desarrolla esta segunda partida en un escenario bastante más amplio. Y... Finalmente. Empieza a no llegar al... La gente gritando y apurriendo. No sé muy bien por qué aquí fuera ahora mismo. Eh... Empieza un intercambio de golpes bastante bastante neutral. Bastante equilibrado. Algo de porcentaje más en el marcador de Willy. Pero bastante... Nada peligroso. Empieza a... Es una diferencia ya más... La... La... No sé si es un marido de fomento. Jeje. Que el momento que no tiene la diferencia al otro. Hace un par de combos y da igual. Sí. Esta... Siendo un match bastante equilibrado en general. Y... La... 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 Y... Llega con este grab. Ala. Bucker que no va a conseguir matar. Esta vez ha hecho fuera de ahí. Es bueno de Willy. Y ese aper que debería... No va a matar. Porque la altura es al... Es gigantesca. Y... 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 Foseke. Que está llevando bastante bastante bien esta. Ala... Ala... Ese parry. ¡Oh, precioso ese combo de tos de sierra diagonal a FSMASH! Y sigue el segundo Skull y ese Nair que no va a ser suficiente, no se muere FSMASH, pero que no quiere morirse. Esta lluvia de limones que está metiendo bastante presión, intercambio de unos cuantos pellets por una FSMASH, no va a ser más provechoso este intercambio para Willy y vemos que está empezando a estar bajo presión, este dash attack que consigue algo, pero no demasiado, podía haber sido una cazada increíble, pero no lo ha sido. La segunda vez que ha cogido el borde, no ha tequeado en la plataforma y no ha venido ninguna ayuda. Ahí está, finalmente el Packer lo consigue cazar, calmando un poco las cosas y dándole ese estapa Willy. Aún así tiene todos los tos con los que pelearse aún por delante y 109% en su mochila. Así que Willy tiene un match bastante complicado por delante, no imposible, pero bastante difícil. Aún así tampoco sería grave porque nos iríamos a un match 3 en el que iría 1-1. Y ese Aptil finalmente va a sentenciar este game, pero de nuevo recuerdo 1-1. Bastante 1-1, las toque bastante bien para ambos jugadores. Pero ha sido Aptil, ha fallado, por ser que ha dicho voy a hacer un spot dodge y Willy no sabía castellarlo bien a tiempo y se ha cogido el otro Aptil. Ha sido Aptil, fallo, fallo. Ojo cuidado, tiene que la silla hay que concentrarse. Si, si, si. Que es... Y luego... Estamos... Eh... 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 Otra vez el campo de batalla y ojo cuidado. Médica a ver los personajes. El campo de batalla que le ha dado esa victoria a Willy. 1-1 de momento en el marcador. Los pasillos de mando que están haciendo los jugadores. Están calentando. Están preparados. Y... Empieza Willy... Nair... A la sierra, a Nair. 26% en el marcador de Porscheque. Muy buena castada con ese Dash Attack. Eh... Bueno, con la... Con una pillada le ha hecho a la sierra, ¿no? Si, si, pero increíble. O sea... Menuda reacción. Eh... Dash Attack Banker. Eh... O sea, muy precioso. 81% en el marcador de Porscheque. Eh... Ha pesado Willy como una apisonadora. Ese... Eh... Han pasado los 20 segundos los de gol para hacer el Spike. Pero ojo cuidado porque aún así... Eh... Sigue teniendo bastante, bastante ventaja. Si, 81% en el marcador de Porscheque. Pero poco a poco esos spells van sumando... El... El... El marcador de Willy. Como la espuma. Y esta es... Para hacerle mucho daño. El F Smash que no consigue conectarle debajo del borde. Como le buscaba. Pero finalmente no lo encontró Willy. Como... Usa la cinta y todos los recursos para volver al escenario. El pobre Porscheque... Finalmente, con ese Vagged Down. Que había conseguido el... La ventaja del escenario. Ese Explosive Frame que iba a ser a escudo. Casi intenta cazarlo con ese DP. Pero no va a ser suficiente. Intenta... ¡Quimpear ese quimpeo! Llega. Que bonito. Por parte de Porscheque. Pero... De nuevo... Eh... Madre mía. Willy parece que... Uy... Sigue cajada a todos. Muy buen intento. No ha sido suficiente. Y... Mega Man. Estos combos que están metiendo muchísima presión. Muchísimo porcentaje. Y que... De los que no está consiguiendo librarse. Uy... Ese... Spike iba con toda la mala balada del mundo. Lo caza con un backer. Un buen backer. Buscando aquí el quimpeo. No va a ser suficiente. No va a encontrar la oportunidad de darle otro backer. Ahí las ongitas. Pero esas ongitas... Como duelen. Como duelen. Efectivamente. Pues es que jugando muy bien a mid-range. Y... Cosa que le está costando bastante a Willy. Creo que se está quejando por todos los golpes que está recibiendo. El explosive flame que no consigue conectar. La graph bomb. Para hacer que... Esto es lo que vale bastante bien. Esto puede llegar a ser kill. Cierra en mano. Mega Man. Se convierte en un arma de matar a distancia. Eh... Willy... Tiene que conseguir ya una kill. Y hacer un... Un stock bastante limpio. Eh... Porque... No... No le queda más remedio realmente. Y... Es duro. Sobre ese está huerlando a los porsequios. Eh... Estabas marcando el turno de duvelet realmente. Sí. Estabas jugando en el meces de tu enemigo. Y... Eso... Te añade al tipo ya. No es automáticamente. Puede parecer que es más o menos legítimo, pero ahí está el upper que por fin va a conseguir esa kill y aún así una tona de diferencia para forseques. Este es nair, sierra nair, otro nair, es bien en la fiesta de los nairs, este eftil que ya está empezando, muy buena leída. Willy está volviendo a entrar en la zona. Ha tequeado perfecto para volver al escenario. Pero así se lleva una buena yoya al forseques. Y esos de forseques bien medidos, de los que el forseques se está escalando por los pelos, me encanta el feto de los que usa forseques. Sí, pero tampoco está consiguiendo sacarle mucha rentabilidad ahora. Es esa junta que ha esquivado a su propia sierra, pero no va a ser suficiente para que Willy encuentre un castigo. ¡Oh! ¡Ha sido muy directo! ¿Qué? Normalgeta para ese feto. No, pero ha sido... Palutena está haciendo el downtil y por ser que lo ha timeado tan bien, que con la invulnerabilidad del normalgeta, lo ha traspasado a un tío. Después ha dicho puñetazo en tu mue. Lo ha timeado bien, lo ha timeado bien con sus invulnerabilidades y ha estado bien. Ha sido... Ha estado bien. Y tenemos a Didi con de Willy. Se viene el monete, el mejor monete, y queremos cómo se desarrolla. Sí, igual es el cambio necesario para Willy para ganar este set. O igual forseque está tan dominante que no deja jugar al pequeño mono con su plátano. A ver, es un matchup complicado para el monete porque básicamente tiene casi espacio para jugar con el plátano. Y precisamente Mega Man es un personaje que está intentando no dejar de espacio. Pero Willy tiene muchísimo control y aquí vemos que lo está demostrando sobre todos estos combos. Y si a la que consigue un poco de iniciativa podría no dejar jugar a forseque. Sí, entonces... Como usa la piel para iniciar los combos nuestro amigo Willy, ahí está el escudo de ojos para facilitarlo un montón. Pero lo castiga con ese dash attack. Dash attack, que recordemos que ha sido bufeado en el último parche, que lo ganan algo. Esa piel que ha resbalado Jose, que yo podía haber llevado algún combo que no ha llegado a impactar con nada. Uy, 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 uy. Willy haciendo bastante, bastante sangre para él, que bastante mejor con Palutena, la verdad. Y no va a conseguir impactar con ese aéreo, pero sí que va a volver a impactar con ese aéreo. Los cacahuetes. Los maravillosos cacahuetes y un plátano. La baja directo, no se la ha pensado. Yo estaba pensando... Creo que está muerto. Igual intenta al infinito. Cacaba perfecta. Cacaba perfecta. Se nota el gran Willy con el monete, que tiene muchísimo control. Otra cinta y al suelo que se va a ese stock de forse. Y es una lástima. Creo que tiene un Nejjavu de la última partida contra Romaluigi. Esto se te haría la partida en un 2-2. Y... Uy... Podría haberle cortado el salto y hubiera sido algo horrible. Y vemos que, de hecho, semente está haciendo sufrir, a menos. Sí, sí. Se nota que Willy tiene muchísimo control y conocimiento de este personaje. Y que, al final, sí que es cierto que Palutena es un mejor personaje. Pero que conocimiento y con quien te sientas tú más cómodo hace mucho también. Y... ¡Hala! ¡Piel! A veces más. No ha sido suficiente para ser esto. Y esto sí que va a ser muerte. Lo ha alcanzado muy bien los barriles con esas hojitas. A ser un mono no le gustan los vegetales. Aún así, con todo, está llegando muy bien Willy, que era su primer stock frente al último de Joseque y, madre mía, qué combo más bonito, ¿no? Sí, me encanta cómo se ha dado ese knife para lanzarlo directamente desde arriba y usando la piel de plátano para encender el combo. Mega Man que está usando muy bien los peles para que no se acerque el mono en su cara. Usa bien los barriles para volver a otra punta del escenario. Perfecto ese save y para lanzarlo fuera. Situación desea. Vamos a ver qué pasa aquí. ¡Uy! Lo ha cazado muy bien, ¿eh? Yo creo que no lo ha tirado tanto para cazar. Más bien ha tirado el dive y lo ha dimeado simplemente porque mira, pero... ¡Esto puede ser fuerte! Ahí está. Fiel a F, sin más, con el último hit. Porque está tan lejos que digo, uy, igual no pega. Pero si finalmente ha golpeado con el puño de Diddy Kong. 2-2. Cuando vamos a Game 5, tremenda partida. Yo creo que ha sido de lo más hype que hemos tenido hoy. A ver... Es más difícil tener práctica contra un Diddy que contra una Palutena. Palutenas hay muchas porque es un personaje muy popular. Pero Diddy hay muy pocos. El conocimiento del match-up está ahí. Da una Infinity. Así que sí que tienes un poco de razón de fucking. Sí que tienes un poco de razón. Y... ¿Qué tal? ¿Cómo no es Destino Mega? Destino Mega Man, el Counter-Pick final de Forsaken. ¿Un Counter-Pick? No te voy a engañar. No, es Destino Mega Man. No, no es Castillo de Willy. No sé, claro. Ojo, la de Hermon no. Finalmente me da mal. ¿Destino? Es Destino. O sea, es Homero. Sí, correcto. Pero si... No sé por qué es mi cabeza de la taza de batalla. Aún así. La última partida de este set tan intenso entre Willy y Forsaken. El mono que ha salido a pasear contra el robot. Vale. Ojo, no. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Cómo usan el Knight para ir aprovechando ese ángulo? Sí, han decidido venirse al fozo de pelea. Y... Tienen claro que este es su combate final. Esto es Loser's Finals. Y vienen a... A pelearse por... Por un premio grande. Por el plato. Por a ver quién se pega contra el robo. Y... Bandos 2. Y han decidido... A la vieja usanza... El fozo. Esto de las peleas. Bastante equilibrado, de hecho. La pelea. Golpes van. Golpes vienen. Nadie está sacando una gran ventaja de porcentaje. Pues... De hecho, idénticos. 0,1 de porcentajes estamos sacando en ese momento. De hecho, Forsaken está jugando más a la distancia que en la anterior partida. Se han dado cuenta que no es buena idea. A ver, en la anterior... Te hace contra Diddy. En la anterior estaba intentando jugar a distancia. Diddy no le estaba dejando porque... Por escenario también. Y... ¡Oh! Cuidado. Muy buena leída por parte de Luigi, que entraba muy bien en esa pinta. Ahí está. Y eso va a ser... No va a llegar así suficiente para hacer kill con kill. Cuidado. Pero está buscándolo todo y... ¡Ojo! Ese manejo de item que tiene Willy. Que ha pasado ahí. Que han estado bailando el uno con el otro sin llegar a impactar. ¡Uy! Se dice que no consigue contestar por el santo que ha hecho Willy en el último momento. Ese mon acrobata que también esquiva y... Están buscando los dos una kill ya como sea. Sí, lo puso con el downpin. Estaba esperando el roll ahí Willy muy inteligente. Esa sierra que no esperaba que conectara. Y finalmente se saca la piel. Ahí está. ¡Ojo! Cuidado con el escudo Willy que está jugando una casita. ¡Ojo! Vamos a ver. Este... Pero esta partida está siendo súper intensa. Los golpes... ¡Oh! Ese va a ser la primera casada. ¡Ojo! Cuidado. Porque ahora viene la casada del revés. Y... Y... Puede estar ahí. Esta... Porque... Forceke está a un golpe y ahí va a estar. Revese en absoluto. Dos... ¡Madre mía! Jejeje. Se viene la intensidad. O sea... Veintiuno por ciento de chip damage a base effect. Dile... Es que le lanza Forceke. Es que pobre mono no puede acercarse. Y está esa sierra. ¿Y cómo lo mirad? Finalmente Forceke. Otra vez sierra en campo. El plátano que va y viene. Vienen los combos del acróbata. Ese dash attack que tanto dañazo y tan combo power tiene. Sí. Aquí vemos que él no necesita chip damage. Porque él lo que tiene es damage y ya está. Te han tratado en un momento y te ha arreglado el contador de porcentajes. Eh... De nuevo muy equilibrados. Golpes van y golpes vienen. Pero todo el rato. Eh... A menos de diez por cien. No sé por qué. De diferencia. ¡Ojo! ¡Oh! El plátano que va y viene. No sabe quién es el dueño. Ahí está el dash attack. Cuidado con la bombita. Lo cinta muy bien en el aire. Otra vez el juego y la sierra en campo. Esto es el matchup de los ítems. La verdad es que sí. Es como... O sea... No... Junk en el sentido que se usa normalmente. Pero es como la partida de tener como muchísimo Junk en pantalla. Pellets. Bolas. Cacahuetes. Platanos. Está todo el rato pasando cosas. Sí, sí. O sea... Ensalada de frutas. Tropical a tope. Ese grab que no llegaba por parte de Mega Man. Y ese intercambio de cosas. En plan... Tienen un plátano. Pues ten una soca. Tienen billetes que lo llevamos aquí. O sea... Es el pair... No consigue los mapas. Mirá la diferencia, tío. Es que no sufre parada en ningún momento. Ahí está. No va a ser suficiente. El menudo mashido tiene Willy, loco. La adrenalina... ¡Uy! Madre mía. Ese tropezar que le ha salvado la vida a Willy Pero ¿Qué es esto? Se ve más que no ha ido a ninguna parte Conectado de su plátano Y más cuidado se recupera muy bien Con esos barriles Ojo, cuidado, ¿has visto el slime Que ha intentado hacer con el plátano? Ha saltado y ha dicho ahora, pero porque se lo vas a ¡Madre mía ese backer! Pero que cerquita está esto ¡Oh! ¡No va a ser suficiente! ¡Oh! ¡No ha conectado al último! ¿Qué está pasando? Willy lo ha inventado todo ahí, pero esa espada de juego Va a ser el primer stop, cuidado que 155 en el marcador, que por sé que Esto puede ser una kill clara Pero no se lo va a poner tan fácil, mirad las hojitas Como van haciendo daño poco a poco Muy buena leída de cinta No va a morir a 175 Y uff Es la diferencia más gorda que hemos visto Hasta ahora Pero aún así no es suficiente Ahí también ha visto el Valker lo más No es suficiente para decir que José No se que tenga la ventaja, es la diferencia más gorda que hemos visto Y no es suficiente, es un string Literalmente, está un combo De nivel bajo Por si que no se atreve del todo a entrarle a Willy Cuidado con el plátano Si yo creo que se me sale el corazón de la mano Como van a estar los jugadores Yo no sé como aguantan el mindset de esta presión El escudo que está como en la casita Ahí está el plátano y esos combos que bien comentabas No ha conseguido rascarle del todo porcentaje Porque lo ha escudado la vida muy bien Ahí está otro plátano en la sierra El das ataque no conecta el último golpe Entonces no puede hacer nada Ahí está todo muy bien Vuelven a estar equilibrados los porcentajes Como decíamos esa diferencia no era nada Era un combo de nivel bajo Y empieza a ganar la ventaja un poquito Willy Madre mía Podría ser esta ventaja Ya empieza a ser peligrosa Nada porque está esa dada de Volver a equilibrar el porcentaje Aún así un poco peligroso para Mega Man Que está al borde Muy buena leída por parte de Willy Que está activando el ultra instinto Ese side B que caza Pero, pero que es esto Ese plátano más de Mega Man Que no va a ser suficiente Ese plátano que le impacta en la cara Pero vamos a ver Esta ensalada de hojas Ese trácil que no llega El footstool Hola Cuidado porque ambos jugadores Están a los kilómetros Va a ser suficiente Willy Canción de esta luz espina Todavía no se lo que Por la de miña chaval ¡Qué tensión!